Proveniente de los Estados Unidos, es el perro más viejo de Valorant. Brimstone, es un controlador que se destaca por sus habilidades ofensivas y defensivas en área. Vamos a repasar sus habilidades. Baliza estimulante, lanza un dispositivo el cual crea un área. En esta área recibes un aumento de velocidad al disparar, recargar y cambiar de arma. Bueno, no solamente a ti, esta habilidad beneficiará a los aliados y enemigos que estén en ella. Ojito con eso. Incendiario, lanza es una granada que tras algunos rebotes detona y crea una zona de fuego que daña a todo jugador que esté sobre ella. Como ya lo dije, esta habilidad rebota, así que debes calcular bien hacia dónde quieres lanzarla. Igual puedes aprovechar y rebotarla en la pared si lo necesitas. Cortina de humo. Habilidad principal. Desplegarás en tu computadora un mapa con la zona en donde estés. Esta zona cambia si te mueves. Con clic izquierdo fijarás ubicaciones donde aparecerán humos de Brimstone. Con clic derecho confirmas esta selección para liberar dichos humos. Si fijaste una zona y te sales del área de alcance de la habilidad, automáticamente ese humo ya no estará fijado. Los humos bloquearán la visión de todo jugador que esté en el interior o en el exterior de la zona. Golpe orbital. Habilidad definitiva. Nuevamente desplegarás en tu computadora un mapa con la zona en donde estés. Pero en esta ocasión para seleccionar una zona en donde lanzarás un golpe con un potente láser. Todos los jugadores que se encuentran en esta zona recibirán daño. Por último, veamos las recompensas de su contrato de agente. Un título. Spray. Tarjeta. Título. Spray. Body. Spray. Título. Tarjeta. Y por último, el arma temática. En este caso, para la sheriff. ¿Estás listo para demostrarles que el perro aún muerde? Ve por ellos, Bon Bon.